Dedicada para todos los cipotes a los que no le ha brindado oportunidad en el monopolio que tiene Y va dedicada también para mis cipotes para que el día de mañana no vuelva a pasar Que un señor que tiene el poder de comunicarle al mundo venga a decirle que su papá es un vago, papá Aquí le voy a cantar y le voy a enseñar por qué su papá no es un vago Son los que no me dejas ver con el micrófono Ahí va, ahí va Con la letra ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Dice que yo soy un vago y que mi guitarra es chuca Y usted da el calor de los tragos, después anda pidiendo yuca ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Dice que no canto nada y que no soy trovador Usted es un inquisidor y un hijueputa conservador ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Dice que como es posible que yo le cante al presidente Usted llora porque quiere y porque allí no estuvo presente ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Yo canto con mi guitarra y usted pinta con su pluma Yo canto para la gente y usted como perro echa espuma ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Es cierto que soy un vago Pues vago por esta tierra Porque quiero conocerla Mientras usted en su mente se encierra Vuelta a Dios a papá 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 ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Le digo malas palabras a los que se las merecen Usted se las tire culto y al mejor postor se ofrece Que es lo que me alega Vanegas, que es lo que me alega Que es lo que me alega Vanegas, que es lo que me alega Yo no escribo mis canciones, son inspiración divina Usted siendo religioso es de los que a Cristo le pone espinas Que es lo que me alega Vanegas, que es lo que me alega Que es lo que me alega Vanegas, que es lo que me alega Usted dice que es artista y que es caricaturista Pero le faltó en la lista que como pendejo es especialista ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja ¿Qué es lo que me alega, Vanegas? Yo quiero seguir cantando y usted quiere ser diputado Yo quiero alegrar al pueblo y usted quiere vivir del Estado ¿Qué es lo que me alega, Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega, Vanegas? ¿Qué es lo que me alega? Yo no canto por cantar porque la música aprende a amar Usted me tiene pintado porque pinta por pintar ¿Qué es lo que me alega, cabrón? ¿Qué es lo que me alega? ¿Qué es lo que me alega, pintor? ¿Qué es lo que me alega? Uy hombre, oíme Mira, yo en el